Gracias, pues con el permiso de la presidencia, este es un por todo de acuerdo muy importante porque regularmente los temas de mujeres nos llevan a que todas las fracciones parlamentarias trabajemos para que se cumplan las demandas de representación. En diferentes legislaturas hemos podido ir llevando, hemos podido ir avanzando y decir que bueno, desde las comisiones de equidad y ahora se llaman de igualdad, se buscó durante mucho tiempo trabajar en esta transición de las unidades de género y el primer espacio donde se tuvo fue en el Ejecutivo. Y en siguientes legislaciones logramos que estas unidades pudieran estar en órganos que ni nos pensábamos que pudieran existir, tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia o del INE o del Tribunal Electoral. Incluso decían que en el Congreso nos tardamos mucho para tenerlas y decíamos cómo es posible que mandatemos a otras instancias y estas instancias tengan que reportarnos que están haciendo desde sus unidades de género y que el Senado y que la Cámara de Diputados no las tuviéramos. Allí pues la delantera la tuvo el Senado y recientemente se instaló la unidad de igualdad en la Cámara de Diputados. Esto es con los órganos internos. Mucho tiempo dijeron pues es que están las comisiones de igualdad y de equidad pero indudablemente estas comisiones son legislativas, las otras abarcan toda la parte de la administración de estas instituciones. Para nosotros ha sido muy importante tener estos avances y que poco a poco se vaya visibilizando la importancia que se tiene con la participación de las mujeres en los diferentes espacios públicos y estas unidades sean las que midan. Nos hacen falta los estados, indudablemente que hay un trabajo que hacer porque es donde tenemos que aterrizar las mujeres en los municipios y en los estados. Es necesario que se instrumenten acciones para la igualdad y el adelanto de las mujeres en estos espacios. Así es que además pues agradezco la mención de la diputada Marta Hilda, de las mujeres que de alguna manera hemos estado aquí, pero que sin duda sin las mujeres de los congresos y de los aliados pues hemos ido rompiendo esas resistencias que se han tenido a lo largo de la historia. Pues enhorabuena por este punto de acuerdo, muchísimas gracias y votará el PRD a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.